Hola a todos y a todas, mi nombre es Inma Fernández y os presento el tema 4 de este bloque de contenidos sobre la evaluación de los aprendizajes sociales en la educación infantil. Según el decreto 196 del 2022 en el gobierno de Canarias, el artículo 13 es el que rige la evaluación. Según este articulado, la evaluación del aprendizaje debe de ser global, continua, formativa, debe de basarse en la observación directa y en las entrevistas, a su vez se basa en los criterios de evaluación que miden los niveles de desempeño y los aprendizajes esperados que a su vez surgen de las competencias específicas como un proceso de desarrollo competencial y se mide mediante las herramientas de rúbricas, listas de control, escalas de valoración. La evaluación docente también forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje y se basa en la evaluación de la práctica del docente, de sus metodologías, de los recursos que utiliza y de las evaluaciones que emplea. El concepto de evaluación es necesario entenderlo como un elemento curricular que contribuye a la mejora de la calidad educativa porque permite obtener información sobre cómo se desarrolla el proceso educativo y en concreto cómo aprende nuestro alumnado para poder intervenir. Además, nos permite conocer los aspectos de la enseñanza susceptibles de mejora a través de la evaluación y de la autoevaluación docente. Los principios de la evaluación en la educación infantil se proponen, según el artículo 6 de este mismo decreto, como una evaluación global porque se refiere al conjunto de las competencias expresadas en los objetivos generales del nivel, objetivos que además se adecuarán a cada contexto concreto y al alumno o alumna concreta. Debe de ser continua porque se considera un elemento inseparable en todo el proceso de aprendizaje. Y formativa porque proporciona una información constante que nos permite adaptar la intervención educativa. La orden del 31 de mayo del 2023 nos habla de las características generales de la evaluación, los referentes para la evaluación y el proceso de evaluación en la educación infantil. El carácter de la evaluación hay que tener en cuenta que forma parte de la concreción curricular y se establece una propuesta pedagógica para cada nivel. Eso nos permite que la evaluación sea continua del alumnado y también nos permite valorar el desarrollo de su aprendizaje. El desarrollo del proceso de evaluación es responsabilidad del profesorado tutor. Utiliza como técnica la observación directa y sistemática también la entrevista a las familias. Se basa en la valoración inicial del alumnado a través de la recogida de información y de la comunicación trimestral del proceso evaluador. Los resultados de la evaluación se basan en los aprendizajes de forma trimestral mediante un boletín informativo a través del cual se indica si el aprendizaje ha sido poco adecuado, adecuado, muy adecuado o excelente. La recogida del proceso de evaluación debe de ser continua y al finalizar el curso. Al finalizar el curso se emite un informe individualizado y al finalizar el ciclo se realiza una evaluación final del alumnado y se remite el informe. El informe personal final del segundo ciclo es el informe final de la etapa. Si el alumnado permanece en el mismo centro se traslada al tutor correspondiente o tutora del ciclo de primaria. Como fuente de aprendizaje la evaluación formativa nos permite conocer el progreso en la adquisición de conocimientos y el desarrollo. Por lo tanto implica que se respeten y desarrollen aspectos claves como la participación del alumnado en el aprendizaje pero también en el proceso de evaluación el diálogo como medio para la comprensión y el aprendizaje y la autoevaluación y la coevaluación. La evaluación como una herramienta de aprendizaje nos permite también conocer qué proceso de aprendizaje ha llevado a cabo el alumnado. Esa técnica o esa herramienta de evaluación debe de ajustarse a la metodología que se ha empleado a lo largo del proceso de enseñanza y en él es indispensable que el alumnado participe, sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje, sean capaces de reflexionar sobre éste y de desarrollar capacidades como la autonomía, la comunicación y la iniciativa. Desde la mirada de las ciencias sociales se contempla que el proceso educativo es un despertar del niño y de la niña en el conocimiento profundo de sí mismo, de los demás, de su entorno, de sus relaciones y de convertirse en una parte activa y crítica de la sociedad en la que vive. La evaluación forma parte de los elementos de una inmunidad formativa por lo tanto debe dar respuesta al qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. En cuanto al qué evaluar, bueno, es fácil, se evaluará precisamente el aprendizaje ajustado a la intervención educativa, es decir, los resultados del aprendizaje. Esos resultados del aprendizaje tienen que a su vez estar basado en uno de los criterios de evaluación y en las competencias específicas. Esos criterios de evaluación se desglosan en distintos indicadores y esos indicadores representan los aprendizajes esperados. Desde la mirada de las ciencias sociales es necesario tener en cuenta que en la educación infantil es importante conocer los hábitos como la autonomía, la higiene, el orden, ayuda a potenciar la autonomía y la socialización de los niños y niñas, permite observar si se desarrollan de manera correcta las conductas y también debe de hacerse de forma continua y exportaña, promoviendo la participación del alumnado en las asambleas, motivando su comunicación, que sean capaces de expresarse y respetar el espacio de los demás compañeros y compañeras. Evaluar cuáles y cómo se establecen las relaciones sociales dentro del aula, tanto del propio alumnado como las formas de interacción del niño y de la niña más libre y natural. Esta observación e intervención guiada permitirá la puesta en entrada de la gestión emocional. La evaluación se sitúa en el núcleo del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto cualquier cambio en la evaluación también producirá cambios en otras partes del proceso y por lo tanto cambios en el diseño. La evaluación es un reflejo del estilo de enseñanza y del estilo del aprendizaje. Es importante conocer que las nuevas perspectivas de evaluación están basadas en una evaluación inicial en las que se emplea la observación del trabajo en el aula y mediante técnicas cualitativas como pueden ser la observación y también las entrevistas a familias y por otro lado también es una evaluación continua y formativa. Eso quiere decir que está basada en el proceso de enseñanza y aprendizaje ligado al desarrollo de competencias clave y competencias específicas, pero también es una evaluación continua basada en el enfoque de los contenidos, es decir, los saberes básicos y para ello se emplea una metodología. La metodología está basada en problemas socialmente relevantantes. En cuanto al cuándo evaluar, se hace referencia a los momentos de la evaluación y tenemos una evaluación inicial o diagnóstica que nos aporta información sobre cuáles son los conocimientos previos del alumnado, una evaluación procesual durante el proceso de la unidad didáctica o del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se valora cómo aprende el alumnado a lo largo de todo el proceso y la evaluación final o sumativa determina el grado de dominio del alumnado en determinados aspectos del currículo. Las estrategias, herramientas e instrumentos de evaluación identificando qué es una estrategia, una herramienta y un instrumento pueden ser la observación, el registro anecdótico, las escalas de valoración, listas de control, escalas de las entrevistas, análisis de producciones del alumnado y para ello nos basamos en la infografía de la evaluación de brújula 20 que tienen en este enlace y que pueden consultar. En cuanto a quién evalúa, dependiendo de quién evalúa, podremos hablar de distintos tipos de evaluación. La heteroevaluación es cuando el docente es el que evalúa al alumnado. La autoevaluación se refiere a la evaluación que hace el alumnado de su propio proceso de aprendizaje. Y la coevaluación es cuando el alumnado se evalúa entre sí. ¿Cómo desarrollar la evaluación en situaciones de aprendizaje a partir de estrategias de indagación cuando nos encontramos en la etapa de la educación infantil? Bueno, pues las asambleas podemos utilizarlas como un aspecto o un momento en el que hacer la evaluación sobre lo que vamos a evaluar es qué conocemos ya sobre ciertos aspectos, cómo aprendemos o qué hemos aprendido. Durante el proceso de evaluación, parte de establecer cómo consideramos que sería mejor hacer el proyecto, se toman decisiones para llevarlo a cabo, las mejoras que se pueden implementar en cuanto a materiales, espacios, agrupamientos o el tiempo, y se observa el efecto de esas acciones. A partir de ahí, proponemos cambios y esos cambios proponen una idea clara de los conocimientos previos, la información sobre los aprendizajes conseguidos, y todo esto se plasma en un dossier. Ese dossier, el documento, manifiesta lo que se hace para aprender, muestra el itinerario y la capacidad expresiva de cada niño y cada niña. Muchas gracias y enhorabuena, ya se ha terminado todo el bloque de los contenidos. Felicidades, adiós. Felicidades, adiós. Felicidades, adiós. Felicidades, adiós. Felicidades, adiós. Gracias.